Buenas tardes, ya comenzamos Portal Noticias, la puerta de entrada al acontecer informativo en la provincia avileña. Hoy es lunes 3 de junio de 2019 y en esta emisión tenemos como principales titulares Ponder a diversificación de sus producciones, la agricultura en Ciego de Ávila y realizan movimiento de cuadros en la provincia avileña. Con este último titular iniciamos las informaciones. Por acuerdo del Pleno Extraordinario del Comité Provincial del Partido, fue liberado al compañero Félix Duarte Ortega de sus funciones como primer secretario de este organismo político en el territorio. En la reunión presidida por José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido, se reconoció el trabajo desempeñado por Duarte Ortega por más de seis años, así como su trayectoria revolucionaria y de dirigente político desde la Unión de Jóvenes Comunistas hasta la actualidad, donde además se desempeña como miembro del Comité Central y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular con solo 45 años de edad. Machado Ventura explicó que la liberación de Duarte Ortega obedece a la política que viene siguiendo este organismo al potencial el ascenso de cuadros jóvenes a niveles superior de dirección. En su lugar, el conclave aprobó la promoción de Carlos Luis Garrido Pérez al puesto de primer secretario del Partido en Ciego de Ávila, quien hasta el momento formaba parte del Buró Provincial para atender la esfera de consumo, economía y servicio, actividad donde se desempeñó con sobresalientes resultados. Garrido Pérez es ingeniero industrial y máster en Seguridad y Defensa Nacional e ingresó al Comité Provincial del Partido en 2007. El también comandante de la Revolución exhortó a Garrido Pérez a continuar la labor desarrollada en la provincia en aras de alcanzar la sostenibilidad económica que se aspira en el país, teniendo en cuenta las potencialidades existentes en la agricultura y su encadenamiento productivo con la industria. El Pleno Provincial también promovió a la compañera Hidalmis Gil Rodríguez para integrar su membresía. Nairo Visterri, Portal Noticias. ¿Qué tal amigos? Abrimos nuestro portal deportivo. La preselección de los tigres inició su preparación de cara a la venidera Serie Nacional de Béisbol. Sobre el grupo de preseleccionados, el director Roger Machado ofreció declaraciones exclusivas a Portal Noticias. Hoy comenzamos con un pequeño grupo, porque bueno, tú sabes que el equipo sub-23 no clasificó para la etapa final, a pesar de que tuvo un buen desempeño, y entonces le dimos una semana a esos muchachos, bien merecidas, y entonces hoy comenzamos con el grupo que no estaba entre los sub-23. No, creo que hoy comenzamos la preparación, no tenemos nada nuevo, o sea, se nos incorporan Mike Castellano, Santiago y Joaquín Varó, de Guantánamo, que son las dos cosas nuevas que tenemos dentro del equipo. Subimos a Adrián Espinosa, receptor de chamba a la preselección. Lo subimos porque vimos que estábamos un poquito apretados ahí, teníamos bastantes lanzadores y teníamos pocos receptores, y bueno, y aparte el muchacho se lo había ganado en el campeonato provincial. Y bueno, quiere decir que la preselección ahora en vez de 50 hay 51 atletas. De las novedades, ya la presencia de Mike Castellano y Varó dentro del equipo, ¿alguna ausencia significativa? No, hasta ahora no. Los atletas que están, Jordi, que debe irse en los próximos días para su contrato, Vladimir que está en La Habana, que debe incorporarse a la preselección, o también incorporarse a su contrato en Canadá, y ya en el caso de Raulito y de Fadra, que están en la preselección nacional, los demás, todo el mundo está aquí. ¿Tiene alguna idea desde ahora, Roger Machado, el cuerpo de dirección, con respecto a los receptores del equipo ciudadano? Bueno, yo creo que para todos, no, creo que es un dolor de cabeza bueno, ¿no? Tener tres receptores con esa calidad que tenemos nosotros. No, yo creo que los tres tienen mucho potencial ofensivo, ofensivo, y creo que cuando tú bateas hay que buscarte un hueco. Creo que hay cosas buenas. Vasque en otros años lo hemos utilizado en los jardines, puede ser designado, puede quechar. El caso de Fadra juega primero y juega en la receptoria, y el caso de Lazarito también, ahora en el campeonato provincial, cuando estuvo lesionado, jugó en primera. Quiere decir que hay varias opciones, ¿no? Creo que los tres pueden jugar, creo que los tres pueden jugar, porque como te dije, que batea hay que buscar un hueco. Creo que eso es un buen dolor de cabeza. Y Ciego de Ávila terminó en el quinto lugar del campeonato nacional de lucha greco-romana, con balance de cinco medallas, de ellas una de oro, una de plata y tres de bronce. Joan Isaac Nieves se coronó en la división de 72 kilogramos y Ariel Fiss fue subcampeón en 77. Mientras, con metal bronceado, cerraron Jairon Espinosa en 67, Héctor Luis en 77 y Hazel Sanz en 130. Hoy comienza en Camagüey el certamen femenino del estilo libre. Cerramos así nuestro portal deportivo. Feliz tarde. En Ciego de Ávila, como en el resto del país, se realiza la conferencia provincial de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, como preámbulo del certamen nacional que tendrá lugar en octubre próximo en La Habana, y cuya importancia es vital por el aporte de esta organización al desarrollo económico del país. El decrecimiento en el número de afiliados, los factores que limitan el desempeño de los aniristas en los centros laborales y el reconocimiento del aporte de estos a los principales sectores de desarrollo económico del país, fueron algunos de los temas debatidos durante la conferencia provincial de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores en Ciego de Ávila. Los asistentes explicaron que aunque hoy la organización tiene menos integrantes que años atrás, el aporte económico ha sido mayor, llegando el pasado año a la cifra de 5 millones de pesos y añadieron que la disminución en el número de afiliados responde a la necesidad de lograr que sean miembros de la ANIR realmente quienes innoven, y que no se trate de un movimiento masivo, como se enfocó décadas atrás. Trascendió el reconocimiento a los aniristas de sectores como el turismo, la pesca y las industrias alimentaria y azucarera, quienes contribuyen a la estabilidad tecnológica del equipamiento, aun cuando el 90% de este tiene obsolescencia tecnológica. Se mantienen funcionando fábricas e industrias con estas características, precisamente por el talento, por el conocimiento. Hoy hay un llamado de la dirección del país a la aplicación de la ciencia, y la ciencia, es decir, en el caso de la ciencia, puedes tener un resultado científico relevante, pero hay una ciencia cotidiana, hay una ciencia de todos los días, que es precisamente la que se ve en los centros de trabajo, y es la que estamos tratando nosotros de potenciar para sortear las limitaciones, precisamente, que tenemos en esta coyuntura. Se debatió en torno a la necesidad de despejar burocratismos y obstáculos en el empleo del fondo del 30% en cada entidad, el cual debe usarse para poner en práctica nuevas innovaciones, hacer experimentos y estimular a quienes desarrollan las inventivas. Durante la conferencia provincial en Ciego de Ávila, los asistentes eligieron al Buró Provincial de la NIR en el territorio, y a los delegados a la Conferencia Nacional, que se celebrará en La Habana en octubre próximo. Karin Gómez, Portal Noticias. En la empresa socialista de Riego Río Tiznado, en el estado de Huarico, la más importante de Venezuela, se implementaron 180 proyectos de transferencia tecnológica y la asesoría técnica dentro del convenio binacional, calificado como estratégico para la sustitución de importaciones y contrarrestar la guerra económica, donde han participado unos 25 colaboradores cubanos, quienes son artífices de la articulación agraria en el país andino. En el balance de los 16 años de la misión agroalimentaria de Cuba en Venezuela, se conoció los avances sostenidos para la producción y certificación de semillas, la crianza extensiva de ganado menor, la introducción y desarrollo de las plantas forrajeras que permite la sostenibilidad ganadera, renglón aún en auge, pero con potencialidades para sustituir los altos volúmenes de importaciones. Hemos llevado el maíz de 3.500 kilos, más o menos a 3.800, 4.000 kilos, promediando esto, esto gracias a la asesoría. Igualmente tenemos un proyecto que hemos iniciado hace unos años para acá y que hoy se está profundizando en cuanto al tema de la preparación de alimentos para consumo animal. El programa para el desarrollo de las cabras es uno de los desafíos más prometedores en Venezuela por las condiciones naturales para el desarrollo de esa especie aquí y con la ayuda de los colaboradores cubanos se alcanzan prometedores pasos en 10 estados en los cuales se articula con el fomento de alternativas para el alimento animal. Estar con la moral en alto de esos dos comandantes, que se les ocurrieron unas brillantes ideas que hoy todavía nosotros creemos que de ese legado es que es la salvación de nuestras dos patrias, de ese legado de construcción, del valor del trabajo, del valor del empeño y del valor de trabajar de manera solidaria entre ambas naciones. La alianza entre Cuba y Venezuela afianzó el adiestramiento de unos 500 productores de alimentos y con los dos proyectos que iniciaron el presente año se exploran las capacidades en cultivos y animales no explotados en la región con el propósito de enfrentar los periodos climáticos adversos. Desde Caracas, Alexander Carlos Raúl Alfonso Osvaldo Sánchez, Naranjo Portal Noticias. Buenas tardes. Continúa el tiempo con poco cambio, calor y aisladas lluvias y esta situación está asociada a que sobre nuestro territorio influyen débilmente las altas presiones, esta situación en combinación con el fuerte calentamiento del día y condiciones locales que generan la circulación del viento. En correspondencia con esta situación, en la imagen de satélite puede apreciarse como tenemos alguna novosidad sobre nuestra provincia, la cual continuará incentivándose durante el día con el calentamiento y dará lugar a la ocurrencia de aislados chubascos y tormentas eléctricas. Las condiciones en el tiempo mañana van a estar similares. Vamos a tener un día que amanecerá soleado con pocas nubes. Se irá incrementando con algunas nubes y sol y en la tarde se nublará hacia el interior y sur fundamentalmente con la ocurrencia de aislados chubascos y tormentas eléctricas. Los vientos por su parte van a continuar variables y débiles, con velocidad entre los 5 y los 20 kilómetros por hora, manteniendo la mal tranquila en todos los litorales. Las temperaturas van a tener poco cambio. Esta próxima madrugada valores mínimos de 22 grados Celsius en puntos alejados de las costas y serán de 24 grados Celsius en los Jardines del Rey. Por el día habrá calor, máximas en la tarde de 33 grados Celsius en localidades del interior de la provincia y serán de 32 grados Celsius en la Callería Norte. La mañana la salida del sol ocurrirá a las 6 y 31 ante Meridiano, la puesta a las 7 y 56 pasado Meridiano, la luna se encuentra en la fase de luna nueva y el índice ultravioleta será de 10, clasificado como muy alto. Finaliza así la información del tiempo para aportar noticias. A todos les deseamos una feliz jornada y hasta el próximo encuentro. La agricultura en Ciego de Ávila trabaja por garantizar la estabilidad en la disponibilidad de recursos para la agroindustria, de manera que se diversifiquen sus producciones tanto en bienes como en servicios. Estos productos abastecen las redes comerciales de la provincia y del país, a la vez que sustituyen importaciones en el turismo, gracias a las capacidades productivas de las principales entidades de la agricultura avileña. Estamos ampliando el nivel de producciones que no se hacían en nuestra industria y en la provincia, en el sistema de la agricultura, que en estos momentos se importan. Hoy estamos haciendo un nivel de producciones importante en la parte de conserva, de vegetales, de hortalizas y lo que estamos logrando es traer los chefs de cocina para que degusten el producto y nos hagan la sugerencia en función de los puntos de acidez, de cual forma los dulces. Los dulces que tenemos a la venta de la población y queremos que ellos nos hagan la sugerencia en función de aumentar la producción, de sustituir importaciones y que el producto que llegue a nuestros hoteles sea un producto netamente avileño y cubano. La empresa agroindustrial Ceballos, como polo exportador por excelencia, es una de las entidades que más optimiza su capacidad productiva. La empresa tiene tres misiones fundamentales. Primero, lograr un producto de alta calidad para abastecer el mercado internacional, es decir, para abastecer, no, para exportar nuestras producciones, darnos a conocer como empresa exportadora, que el mercado exterior conozca nuestros productos y también producir un producto de buena calidad para exportar y tratar de contribuir a la balanza de pago del país. Sustituir importaciones, es decir, tratar de aumentar las ventas al turismo para que el país disminuya su importación y también vender productos de alta calidad para la población. Para ello juega un papel fundamental la integración con la mayoría de las empresas del territorio, incluidos los resultados científicos de la Universidad Avileña, como se indicara durante la última visita gubernamental. A la empresa se le aprobó su capacidad de exportar e importar su propio producto. De hecho, ya eso es algo muy importante para nosotros. Después, a raíz de esta visita también y de algunas orientaciones que hemos recibido del Ministerio de la Agricultura, del gobierno, del partido, logramos hacer el polo exportador de la provincia que agrupa ya a todas las empresas del grupo, la Cuba, Cubasoy, Asnaldo Ramírez, la Intelar y también se han integrado ese polo exportador, la Universidad, el centro de bioplanta y otras empresas del territorio que contribuyen y han contribuido al cumplimiento del plan de exportaciones en este primer trimestre del año. Y todos los acuerdos se han ido cumpliendo, se han ido evaluando por la máxima dirección del partido del gobierno en la provincia hasta lograr su cumplimiento. Considerada como el máximo nivel de actividad que puede alcanzarse en una entidad, la capacidad productiva en la agroindustria expresa también el grado de aprovechamiento de los recursos con que se dispone para una eficaz gestión de la empresa estatal socialista. Damián Petanzos Hernández, Portal Noticias. Cerramos por hoy Portal Noticias. Yo soy Mariana La Costa y lo espero mañana con más informaciones de La Contestera Vileño. Feliz tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!